Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy hemos traído a nuestro sede de televisión a una interesante invitada para hablar sobre la mujer en la agroindustria, en el caso de Ecuador. Ella es la ingeniera agroindustrial Gabriela Vélez Casanova. Ella es graduada de la carrera de ingeniería agroindustrial de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida Gabriela, muchas gracias por hacer un tiempo en tu agenda. Sabemos que es bastante agitada. Un honor estar aquí, doctor Franco. Volver a mis raíces. Muy bien. Gabriela, qué importante que es que la actitud con la cual un profesional, y en este caso una mujer, logra desarrollarse en un mundo que tradicionalmente, en el caso de la agroindustria y de los mandos medios y gerenciales, ha sido siempre un mundo de hombres. Coméntanos un poquito, ¿cómo es que la mujer ha logrado posicionarse, escalar en el desarrollo agroindustrial? Usted lo ha dicho. La base de todo está en la actitud de la mujer. Una se forma en la universidad, en el instituto, como profesional, pero eso queda en un aula de clases. La actitud con la que tú te enfrentas en un mundo de hombres, rodeada de personas que te miran inferiormente, en algunos casos, lleva mucho de ti, de cómo lo enfrentas, de cómo te empoderas en un puesto de trabajo. Quiere decir que la formación sí es importante, pero luego está la gana que yo le pongo, la actitud, la proactividad. Claro, porque lo teórico se queda en ti, en lo que tú aprendes, pero cómo tú demuestras y llegas en la vida, eso depende de cada persona, de cómo se va autoformando durante el tiempo de formación académica. Valga la redundancia. Nosotros hemos estado revisando la estadística y vemos que en el mundo, más del 52%, algo más del 52% de la población mundial son mujeres. Y en ese porcentaje importante, interesante, muchos de los proyectos, por no decir la mayoría, que son destinados o administrados por mujeres, son realmente los más exitosos. Ahora bien, en el caso de la agroindustria, en el Ecuador, en este caso, nosotros ya desde hace algún tiempo, en Católica de Santiago de Guayaquil, tenemos esta carrera de agroindustria que está desde el año 2009 y ha formado permanentemente, tú inclusive eres de las primeras promociones, graduadas de esta carrera, ha formado profesionales de alta valía, de alto valor. Entendemos que la empresa privada ha visto en ti algunas características subgéneres, especiales y particulares. Sí, soy orgullosamente graduada de esta universidad, la Universidad Católica. Llevo con orgullo el nombre de la Católica en alto. Y sí, la empresa privada, agradezco mucho a Screting, a mis jefes que han visto en mí el potencial de desarrollo. Me han invitado a crecer día a día ahí. Ya voy a cumplir cuatro años en la agroindustria. Y sí, ha sido un tiempo en el que he aprendido, me he desarrollado como profesional y he dado muchos frutos en el trabajo. Claro. Y sobre todo, lo destacable, compañera, es que has podido hacerlo mientras estabas estudiando, inclusive. Así es. Recuerdo que todavía estabas en las últimas materias, pero ya estabas trabajando. Qué interesante. Así es. Y también ahora lo hago a la par de la maestría. Ah, estás tomando estudios. Sí, actualmente estudio la maestría y llevo a la par el trabajo. Trato de compaginar los dos para no descuidar ninguno. Claro. Es justamente interesante. Y más que todo, a la edad que tienes, que logres posicionarte, ubicarte en una empresa, en este caso multinacional, que está teniendo en nuestro medio un, a verás, importante, un desempeño y un posicionamiento en el mundo empresarial. Como tal es, que le tina hace alimentos, en términos generales alimentos. Claro. Hacemos alimentos para camarones, para peces, para truchas, mascotas. Ya. Entonces, es un abanico de productos que entregamos a... Y tu función como ingeniera agroindustrial en la cadena del procesamiento, el andamiaje de la empresa, ¿cuál es? Bueno, yo actualmente desempeño el cargo de supervisora de envasado de las líneas de producción de camarón, de peces, de tilapia, y adicional estoy encargada de la parte de microingredientes. Ajá. Perdón, de micropeles, que son los alimentos iniciadores, tanto de peces, de truchas, como de camarón. Y, ¿cómo ves tú el trabajo de la mujer de campo, que en algún momento determinado desea darle o añadirle valor a la producción de materias primas como tal? El hecho de preparar una materia prima, una fruta o no hortaliza, como decimos vulgarmente, guapearla, ya implica un proceso de adición de valor. ¿Cuáles crees tú que serían los elementos importantes que la mujer de campo, la mujer rural, debe considerar para emprender en la agroindustria como tal? Claro, yo revisaba números en días anteriores, donde veía que la mujer agroindustrial del campo tiene un amplio desarrollo comparado con los hombres. Ah, ¿sí? Incluso la mujer agroindustrial tiene mayor porcentaje, tiene un 52%. Ya. ¿A qué se debe? Se debe a la determinación que tenemos las mujeres para lograr los objetivos. Quiero ahorrar, quiero que mi familia tenga a través del ahorro mejores días. Por eso. Quiero que mis hijos se eduquen mejor. ¿Y qué decían? Precisamente lo que acaba usted de nombrar, que nosotros buscamos la economía del hogar. Ya. Buscamos hacer que la hortaliza, la fruta, la verdura que sacamos de la tierra, tenga un valor agregado. De tal manera que nosotras mismas cosechamos, pueda servirse en nuestra mesa. Ya, es un autoconsumo importante ahí, dejo de destinar recursos a abastecerme en el mercado, autonómicamente lo estoy produciendo. Pero luego las mujeres cuando se asocian, entiendo que hacen y generan situaciones interesantes como tal. Sí, justamente hay un taller de mujeres agroindustriales que dictan cursos de cómo hacer manjares, frutas confitadas. Todo esto del campo a tu mesa. Ah, muy interesante. O sea que a las mismas productoras se las empodera a través de estos conocimientos de agroindustria rural y se las acompaña en ese proceso de potenciamiento. Sí, justamente yo recordaba que años atrás en la Universidad Católica tuvieron ese programa. Claro. En asociación, exactamente, en asociación con el MIS. Sí. Donde muchas mujeres llegaban y se les enseñaba cómo hacer productos lácteos, productos de consumo. Incluso en una oportunidad estuve presente en una de esas capacitaciones. Muy interesante y justamente es una temática que vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, lo de las mujeres agroindustriales como tal. Pero antes nos vamos a unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre el tema de la mujer en la agroindustria en el Ecuador con nuestra invitada especial, la ingeniera agroindustrial Gabriela Vélez Casanova. Gabriela, decíamos que qué importante que es que la mujer se forme en situaciones reales. Y esas situaciones reales vienen acompañadas de los proyectos que la universidad, en un momento determinado, de vinculación con la comunidad, de investigación con otras, se llegan hasta los beneficiarios en este caso. Y sobre todo acompañan a aquellas poblaciones menos favorecidas. Con tu experiencia durante la universidad, cómo fue, y luego esa proyección hacia la empresa que actualmente te encuentras trabajando. Bueno, aquí en la Católica aprendí que a la mujer nos daban una empoderación. Ya. Y nosotras como estudiantes aquí ayudábamos a otras mujeres de escasos conocimientos a transmitirles los mismos, a ser pequeñas microempresarias. Claro. O sea que ese empoderamiento que en un momento determinado surge desde la orientación de la universidad y lo dan, en este caso, los estudiantes de la carrera de agroindustria y llegan hacia esos beneficiarios, es ya una práctica en situaciones reales que te permiten luego orientarte cuando te toca posicionarte ya luego en tu fuente de trabajo. Así es, porque adquieres experiencia de cómo enseñar y cómo transmitir conocimientos a otras personas, que quizás un poco más limitadas por la educación, pero tú tienes ya el empoderamiento para poderlo lograr. Claro. Ahora bien, en tu caso, ¿cuáles crees que serían las particularidades y las especialidades que una mujer, como en tu caso, ingeniera agroindustrial, pudiera emprender luego en algún diseño de línea de procesamiento o en un emprendimiento propio y que pueda servir de trabajo para la persona y para otras personas más? Bueno, yo creo que el principal, siempre lo he dicho, es la industria láctea. Yo creo que en esta industria las mujeres tenemos amplia capacidad porque es una línea que no necesita muchos recursos industriales para poder desarrollarse. Realmente fácil, ¿no? Exactamente. Tenemos el caso de los manjares, de los quesos, de las leches saborizadas, procesadas. Entonces, es una industria más sencilla en la cual la mujer puede adquirir mejores conocimientos, habilidades de mejoras y puede crear su propio micronegocio para emprender en esa línea. Ahora bien, es importante señalar que la preparación en esto también cumple su espacio crucial. Nos decías que estás ya cursando maestría, lo cual es interesante e imaginamos ya a Gabriela Vélez Casanova muy pronto como doctora y, por qué no decirlo, profesora de la Universidad Católica también de Santiago de Guayaquil. Y que va de alguna manera sumando, incrementando ese acervo personal y profesional que luego le permite posicionarse en el ámbito empresarial. ¿Es muy competitivo la ingeniería agroindustrial, hombres y mujeres? Sí, es muy competitivo. Y en todo caso, es importante tal vez allí diferenciarse con qué elementos. ¿Cuáles crees tú que serían? Bueno, lo principal es la autodisciplina. Ajá, autodisciplina. Es la autodisciplina, no rendirse. Tienes que poner tus metas en claro y alcanzarlas. No porque al principio fallaste, caíste y se acabó, no. Ese recién es el inicio para lo que tú quieres lograr. Muy bien. Tienes que tener paciencia. Porque las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Claro. Es un proceso, ¿no? Todo en la vida es un proceso. Ya. Y si no quieres cumplir los procesos, mejor no te metas en eso. Ya, ya. Debes de tener paciencia porque cada escalón va sumando. Te va sumando experiencia. Muy bien. Te va sumando más créditos, te va sumando responsabilidades y te va haciendo mejor persona, mejor profesional. En la empresa en que estás trabajando se preocupa mucho por el talento humano, por la posibilidad de privilegiar ese talento humano. Porque está completamente convencida, está segura de que es a través de las personas que se logran los resultados como tal. Entendemos que te han dado, te has ganado, te has ganado. Muchas distinciones. ¿Podrías comentarnos un poco al respecto? Sí. La verdad es que soy muy orgullosa de trabajar en Screting, que es una empresa que se preocupa por el ser humano. Sí. En el año 2017 fue premiada como empleada capaz, gracias a la obtención del 100% de incremento de producción de alimentos de micropelete de un año a otro. Ah, interesantísimo. Sí. Era una producción que venía camino al descenso y logró despuntar. Logró despuntar, gracias a Dios. Ah, interesante. Ha sido un aporte significativo a la empresa. Ya. Asimismo, en el año 2018, 2019, me desempeñé como safety champion. Ya. Asimismo, fue gracias a mi aporte a la empresa. Mis jefes decidieron que yo era la persona indicada para desarrollar este programa. Ya, y te han dado un ascenso, obviamente. En eso estamos. En eso estamos, ¿no? Qué importante que es que palmo a palmo la mujer agroindustrial se va ganando con su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación. Le añadías tu autodisciplina y también autodeterminación. Yo soy capaz de. Así es. Las mujeres somos capaces de todo. Nosotras no tenemos límites cuando nos los proponemos. Muy bien. En un ambiente, quizás, en un principio te sientes retraído viendo tantos hombres, pero demuestras que no, que tú eres capaz de muchas cosas, de lograr lo que otros no podían hacerlo. Ajá, qué interesante. Y bueno, hablando ya de la temática de mujeres agroindustriales, esas posibilidades que en un momento determinado se conjuntan en alguien como en tu caso. Una chica joven, simpática, inteligente, proactiva, con una autodeterminación muy importante. Sería destacable el hecho de que eso, en un momento determinado, nos gustaría que se lo pudiera compartir en algún tipo de foro universitario como tal. O sea, jóvenes, como en tu caso, profesionales, que han logrado posicionarse, escalar rápidamente en una empresa. Y sobre todo, el que, cómo abordan el proceso como tal. Eso implica una tendencia futura, que es justamente la temática de nuestro último bloque, las proyecciones futuras de las mujeres profesionales en agroindustriales. Vamos a un breve corte, para unos interesantes mensajes, sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la mujer en la agroindustria. En el Ecuador hemos estado conversando con la ingeniera agroindustrial Gabriela Vélez Casanova. Ella es graduada de nuestra Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y a Gabriela Vélez le preguntamos qué importante que es, que decíamos, la actitud, la proactividad, el conocimiento, y la interés en la cual abordamos un proceso, y en este caso para las mujeres. Y que eso lo podamos socializar, lo podamos compartir con estos jóvenes, estos chicos, estas chicas que optan por una carrera universitaria como tal. Y sobre todo también gente como en los campos. Estamos viendo, por ejemplo, este rato una imagen donde la mujer en el campo ha tenido ya una transición de su rol. Antes la usanza era el hombre para la calle, la mujer para la casa, cuidando el huerto, cuidando los animales de granja. Pero ahora no, la mujer también emprende en la agroindustria para añadirle valor a la materia prima y tener la posibilidad de mayores ingresos. ¿Cuáles serían las tendencias futuras de esto en zonas rurales o mujeres agroindustriales que trabajan luego ya alrededor de las ciudades? Bueno, hay que mencionar que con base al año 2018, el número de mujeres estudiando carreras agroindustriales, agropecuarias, ha incrementado al 48% frente a un 52% de los varones. Ah, muy interesante. Ya, esto nos da un crecimiento de que cada vez la mujer se va preparando más. Va abriendo horizontes y va viendo en la agroindustria una carrera para abrir horizontes. Ah, muy interesante. Y eso da la pauta para que participemos de manera permanente en foros, en espacios, en los cuales se comparte el conocimiento, se comparte el saber. Y hoy por hoy usar la tecnología entiendo que le viene muy bien porque ya tanto en escuelas, en colegios, el joven, la señorita, el bachiller, tiene mucho uso del teléfono inteligente, del computador, y es a través de ahí de la tecnología que pudiéramos llegar a este espacio. ¿Qué opinas tú? No, concuerdo con usted. Yo creo que los foros dan la oportunidad de que otras personas hablen sobre sus logros. Un logro no compartido es un logro no recibido, no realizado. Uno debe de exteriorizarlo porque para que otras personas te tomen de ejemplo, te tomen como un modelo a seguir. Como un influencer, pero asertivo, porque hay por ahí en las redes sociales influencers de todo. Pero en este caso sí sería importante que alguien que tiene tu trayectoria en tan corto tiempo, es una carrera meteórica, que hoy por hoy es lo que la tecnología en un momento determinado nos depara. Da la impresión de que vivimos como que más rápido, a pesar de que la esencia del tiempo es la misma. Sin embargo, la tecnología nos permite facilitar nuestra vida como tal. Sí, y eso sería una manera proactiva, útil de utilizar la tecnología. Compartiendo y alentando a otras personas, mujeres, dicho eso de paso, jóvenes, a estudiar, a prepararse, a ver nuevas maneras de salir adelante, a no estar en su casa dependiendo de que el esposo les lleve para la comida. No, nosotras podemos llevarla. Muy bien. Si tuvieses este rato los medios necesarios, y tú, claro, estás muy bien posicionada y ubicada, y estás cómoda en la empresa en donde te encuentras desarrollándote, pero que pudieras emprender de manera autonómica, ¿cuáles serían las líneas que te gustaría emprender, teniendo los recursos? Bueno, a mí la verdad me gustaría dar capacitaciones sobre cómo emprender. Capacitaciones en industrias. Ah, muy bien. Por ejemplo, que sirva para el desarrollo, que sea un emprendimiento útil, tanto para mí como para los demás. Claro. Puede ser en la línea de lácteos, como ya lo pronuncié, en la línea de cárnicos, en la industria química, y por qué no, para que aprendan un poco más de la industria de harinas. Claro, que en eso, pues, Ecuador tiene un potencial fantástico, porque nosotros, si bien es cierto, más o menos utilizamos entre 45 a 55 diferentes tipos de productos, que son los que a diario generamos, sin embargo, hay, pues, en todo este ecosistema, en toda esta biodiversidad, mega biodiversidad que tiene Ecuador, muchos productos no tradicionales, ¿no? Ahí hay ejemplos de profesores a la carrera de agroindustria que están investigando en la machua, ¿no? Que es un cultivo no tradicional, en el amaranto, otra posibilidad también, que son no tradicionales y que a la industria le dan un filón importante. ¿Qué opinas tú? Claro, tenemos productos, por ejemplo, como el amaranto, que se hace licores, se hacen dulces. Tenemos también productos de los cuales se extraen las mermeladas, como la pitahaya. Y aquí hay que reconocer algo, la Universidad Católica, con su carrera de ingeniería agroindustrial, vela mucho por eso. Al estudiante nos lleva a ser innovadores, a buscar nuevos productos y nuevas alternativas de mejor. Muy interesante. Bueno, Gabriela, cuando uno habla de lo que le gusta, realmente se nota, lo apasiona y el tiempo vuela. Se nos ha terminado por hoy, pero mirando tu cámara, te invitamos a que nos acompañes con un mensaje a todos esos hombres y mujeres, y en especial a las señoritas, para que se decidan por estudiar una carrera universitaria, en especial la misma que tú tienes, ¿no? Adelante. Mirando tu cámara, que es esta que está aquí. Muchas veces, cuando salimos del colegio, no sabemos qué seguir, qué carrera es la que más nos conviene. Yo los invito a estudiar en la Universidad Católica las carreras agropecuarias. La carrera de ingeniería agroindustrial abre puertas al futuro. Es la carrera del siglo XXI. Es la carrera que te invita a autoemprender, te invita a emprender tu propio negocio, y te invita a no estar sentada en tu casa viendo el tiempo pasar. Te invita a desarrollarte y a demostrar que en un mundo lleno de hombres, tú puedes también, mujer agropecuaria. Tú eres el futuro del país. Muchas gracias. Han sido las estupendas palabras de la ingeniera agroindustrial Gabriela Vélez Casanova. Y como ya lo mencionó ella, se encuentran abiertas las inscripciones para estudiar las carreras agropecuarias de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Que estén muy bien. Muchas gracias por su sintonía. Gracias.